lo ha dejado clarísimo. Pero ahora vamos a dar la bienvenida a uno de nuestros grandes invitados del día de hoy, con ustedes el señor Cristian Domínguez. ¿Qué pasa? ¡Cristian Domínguez! ¡Hola Max! ¡Calanazo, calanazo! ¿Qué tal papá? ¡Saludos a todos en plena! ¿Vienes donde? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde quieres? Bueno, feliz y contento. Antes que nada decirles, bueno, espero que la vayan súper bien. Felicidades y que sigan triunfando porque sé que están muy bien. ¡Estamos luchando! ¡Escúchame! ¿Qué ha pasado? ¿Tú? ¿Qué ha pasado? No sé, cuéntame. Me han dicho, entra. Yo digo, ¿para qué? ¿Vamos a cantar? No. Todavía no vamos a cantar. ¿Qué ha pasado, Chiquita? Vamos a arrancar porque dicen que están anunciándolos en Bolivia. ¿A nosotros? Sí, en un evento. ¿Es verdad? ¿Que ustedes van a estar en Bolivia? A ver, mira, mira. A ver, vamos a ver el video. Bueno, sí, pero todavía en septiembre, más o menos. ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Escúchame! 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 Tengo que grabar estos videoclips porque si no, en todo caso te estoy hablando como como medio de comunicación, ¿no? si nosotros somos somos dueños de los de los derechos de Sheila, de todo si estemos o no estemos acá mientras que trabajemos en el programa pero por ejemplo ustedes la imagen de ustedes ¿cómo ha sido? ¿tú todavía esperas la disculpa de los hermanos Yeipen como lo dijiste en el programa de la Chola Chabuca? bueno, no no, ¿por qué? al igual que tú tenían el derecho de nuestra imagen siempre y cuando estemos en la orquesta de Manos Yeipen o sea, no tiene un uso que no tiene un final obviamente tiene una fecha de caucidad cuando se termina el contrato por eso que ahora, ahora lo que sale ahora justamente es ese tipo de promoción, obviamente te afecta yo te digo, ¿por qué te decían lo de ética? ¿por qué? porque nosotros hacemos una gira allá y el empresario de allá seguramente le va a causar un poco de confusión a la gente, ¿quién está en gran orquesta? ¿o quién está yendo? ¿o nos hemos regresado? ¿tú crees que esto tenga claro? o sea, eso de todas maneras podría afectar la gira que ustedes ya tenían planificado ustedes ya como imagen del nuevo grupo obviamente, por eso yo creo que él, como de repente el manager de la orquesta también está mortificado, yo como integrante te voy a hablar como integrante justo como piensa Jonathan, como pensaría Ángelo te fastidia, te incomoda y ahorita ya te da hasta risa aparte chicos, pensemos también en el público porque obviamente el público ve esas imágenes y piensa ¡ay va a venir Cristian Domínguez! entonces la gente se emociona entonces hay un engaño también al público ¿no? entonces ¿qué pasa si obviamente la agrupación usa esas imágenes y al final ellos no están? entonces ¿qué desilusión para la gente que está a la expectativa de la llegada de ellos? lo que nos queda a la orquesta simplemente por hacer es que bueno, gracias por darnos este video porque no lo teníamos en mente gracias a la producción pero ahora lo que nos queda a hacer simplemente es comenzar a manejar las redes comenzar a manejar información allá y aquí también ¿tú crees Cristian, perdón? ¿tú crees que ellos de repente hayan hecho esto con alguna intención de querer de repente molestar o intención mala de quererlo perjudicar? porque los está perjudicando ya no lo sé de verdad que no lo sé espero que no realmente te lo digo como persona espero que no como te digo lo único que nos queda a hacer es comunicar que no estamos yendo nosotros que nosotros somos gran orquesta y que no vamos a ir seguramente más adelante pero ya llegar a la parte legal ahorita te diría algo que no muy cierto ahora te lo dejo para que en el corte comercial lo pienses un poco te sentarías a conversar con Walter o con los hermanos con Walter y Javier y Aipeng para arreglar estos temas lo llamarías tú esperarías que te llame él no me lo respondas porque me lo respondes tras la pausa vamos a un corte comercial y regresamos con esta masco la orquesta internacional va a encantar no va a encantar por favor no va a venir acá tampoco con gran orquesta internacional ya venimos y más adelante de la gata Choquita también 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 todo lo que viene en la gata por favor tienes que verla no te muevas ya volvemos de aquí ya estamos acá pero espérate un ratito que tengo que contarles lo que va a pasar hoy en la gata por fin hoy en las 9 y media está en los capítulos mucho más interesantes Gisela es detenida por la policía por haberle disparado a Pablo mira 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 lo que va a pasar hoy en la gata ¿La le disparó? ay ¿pero qué te pasó? te ves muy mal muy desmejorada es la vida la vida que juega con nosotros bueno vamos a salir por algo de tomar eso seguro te va a hacer sentir mejor somos amigas yo no puedo ver como sigues destruyéndote de ese modo está bien me iré a arreglar ay no no nada de eso tengo una mejor idea vámonos a un spa ahí te van a dejar como nueva nos internamos ahí por dos días a Agustín que lo cuide no sé a Dorila o esa la muchacha nueva ¿sí? ¿vamos? bueno supongo que es buena idea vamos y muchas gracias por ser tan buena amiga no digas vámonos está bien hay dos masajes es ella oficial adelante sobre ella ¿qué es lo que pasa? esta mujer es la que tiene la orden de la presión en su puerta agárrenla agárrenla es ella es ella fuélteme explíquenme ahora mismo qué significa este atropello la señorita está detenida ¿pero por qué? esto es absurdo ¿cómo se atreve? por favor suélteme suélteme ya señora Dorez ¿usted sabe a quién está defendiendo? claro que lo sé estoy defendiendo a una mujer decente sí claro tan decente señora que le disparó a su hijo en la cabeza ¿qué? y continuamos aquí hoy día a las nueve y media no te pillas la gata la gata yo no me la pierdo nadie se ve buenísimo va a estar pero ya estamos chiquita con la gran orquesta la gran orquesta no deja por favor está bien pero tenemos que decir que este nueve jueves nueve estamos en pisco el sábado once en lima el miércoles quince en pasco el jueves veintitrés estamos en el estallo nacional con el señor romeo santo no se puede perder veintitrés el estallo nacional veinticuatro suyana veinticinco estamos en piura el domingo veintiséis estamos en pachacamac el treinta jueves treinta casino new york discoteca opera más tarde contratos nueve cuatro ocho ocho tres siete ocho seis dos nueve seis dos tres seis ocho cinco trece oye quiero agradecer rapidísimo a la gente de Iacucho que nos acogió muy bien allá gracias a la familia pastora toro loco muchísimas gracias suéltame la música por favor vamos a bailar con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas de pieza cabeza es más claro que el agua que te necesito y me gustas tu vida completa y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue buena contigo hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo me gusta todo de ti me gusta todo gracias a ustedes por la invitación gracias